Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a sus otros de papel, mirad que me acaba de traer correo entre ellos que es de Maca, de Maca Bife y mirad que pone en el paquete, pone, es que aquí están las direcciones te quiero Mercedes, mirad que chula vamos a abrirlo y os enseño lo que ha venido en este paquete que es un Inter de Navidad el suyo ya le llego a ella, en el de ella yo le metí las cosas de Halloween y de Navidad el de Halloween ya lo subí, por si queréis velo, os dejo por aquí el enlace al vídeo de Halloween mirad lo que nos tiene en especial, ese es el paquete y ahora, pues me ha mandado un Inter de Navidad que me acaba de llenar ahora mismo, estaba grabando el otro vídeo y me acaba de llenar pues ya se tiró, aunque se suba en el día de quinto y yo lo grabo mirad como viene el paquete es súper chulo, aquí viene la felicitación de Navidad a ver, que la vamos a abrir por lo menos para verla mirad, ay que bonita, me encanta que chula es y aquí pues viene lo que ella me ha escrito chulísimo, chulísimo, me encanta, que bonita es es preciosa muchas gracias Maca, me ha gustado mucho y ahora, quito el papelito azul y mirad esto, vamos, esto promete mirad mirad como viene el paquetito mirad lo primero que voy a sacar, esto que no está envuelto que es una cajita de estas de Navidad que viene súper bien decorada mirad ya sabéis que Maca Bife es una maestra mirad que bonito que pone en casita como sabe y mirad como viene la cajita por dentro es preciosa muchas gracias Maca y le ha metido washi mirad que washi es más chulo le ha metido washi le ha metido maderitas de Navidad y además están pirograbadas o talladas que bonitas son son muy bonitas mirad tengo que doblar la mano esperad a ver si lo lo voy a poner aquí sobre aquí para que lo vean a ver y por aquí se me cayó una que ya no veo estará por ahí a ver que se me ha regalado y no lo veo bueno ahora la que la buscaré mirad que bonita veis que vienen con la carita dibujada y tal vienen súper bien hay más hay muchísimas más mirad otro Bambi otro Bambi bueno bueno otro cristal de nieve aunque es que se han derramado por aquí aquí un arbolito de Navidad me van a ser loco calor creo que son súper bonitas no sé si se verán bien yo espero que sí qué bonitas Maca muchas gracias son muy bonitas porque vienen no es la silueta viene el dibujito la carita muy muy bien muy bonitas qué bonitas son bueno os sigo enseñando mirad me han mandado este arbolito de Navidad que me parece súper guay súper bonito aquí se ha caído otra maderita que es una gotita otra que es otro muñequito de nieve aquí me han dado un un tarrito esto decorado con un cristal de nieve y con confeti color lila qué chulo me han mandado mirad tres tarritos en uno vienen estrellitas blancas en otro vienen cuentecitas de estas chiquitinas blancas y en otro viene confeti de corazones esto no lo había visto yo las estrellitas sí pero los corazones así no qué monas y después en el otro viene mirad otro tarrito decorado y aquí le ha metido confeti de arbolitos de Navidad esto también lo he visto pero los otros no y bueno aquí me ha metido otro tarrito también decorado y aquí me ha metido charm que vamos a abrirlo porque los charm se está convirtiendo en una obsesión ay qué bonito mira me ha metido a ver lo pongo aquí para que lo veáis que lo vayáis a ver bien esto lo he fabricado yo con un mantelito ahora os lo enseño que lo tenía aquí encima porque lo estaba terminando mira y ya os dejaré un tutorial pero ahora no claro más adelante mira todos estos charm que son súper divinos bueno yo es que ahora por los charm ya sabéis que porque yo los gasto mucho yo en cada cinta voy poniendo un charm mira los flamencos qué bonito el de la libélula también papá noel los cristalitos de nieve el arbolito qué bonito son súper chulos es una pasada mirad qué bonito esto lo aparto que ya os lo enseño y bueno pues se cierra con un cierre así y mira es súper bonito viene por todos lados incluso por debajo y tiene aquí el el este por si lo queremos colgar porque como el cierre es bastante seguro no se nos va a abrir ¿veis? muchas gracias Maca me ha encantado me ha regalado vamos que me estoy quedando de piedra madre mía lo que me ha regalado vaya machina madre de mi vida pero Maca vamos a ver voy a dejar eso para lo último pobre mía mira me han mandado estos papeles de navidad de 14 por 8 por 12 centímetros y son creo que se van a ver así es que sabéis que que lo tengo puesto un oblicuo o la cámara porque esto es un jarrón que tengo metido un palo selfie ya os lo he dicho muchas veces y si no va a salir el jarrón y no va a salir lo que os enseño ¿veis? mirad que chula trae dos tres y cuatro mirad que bonito este de árboles me gusta que bonito este de rayitas muy navideñas este que lleva estrellitas que no sé si se podrán ver que bonita este de regalos de navidad este de cristalitos de nieve que casi no se ven y creo que el último si es este mirad son muy bonitos es una colección muy chula no sé de no sé dónde será yo nunca la había visto me parece muy chulo me ha regalado este otro de crack sensación que pone merry crime la medida de este es tamaño postal mirad que bonito y trae uno ay que bonito mirad con foy como sabe este 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 mirad con foy uno con y otro sin este que es un básico y este lleva arbolitos de navidad que gracioso y este del lacito jejeje que chulo y este lleva los lacitos en en foy dorado que mono este que me parece super chulo mira con foy este un básico y este con los arbolitos de navidad en foy este otro básico que supongo que este llevará mira foil con puntitos ah no si son como puntitos de como si estuviese nevando después este sin foy son arbolitos y con foy después este tiene un montón de diseño y mira este con foil aquí se ve bien el foil este que es un básico y este como si estuviese nevando lleva foil puntitos de foil después este y por detrás ah si el otro el otro no por detrás con foil que chulo este mira que bonito y por detrás ah precioso y ya está este esta finiquita me encanta que bonito es maca me gusta un montón y por último este que es el mismo que este solo que el fondo en vez de ser en púrpura es en azul mira este de hojita y aquí lleva así este que es de arbolito que es de estrellita que es de estrellita me salta uno este que es sin foil y después así con el foil ahora viene uno de cristalitos de nieve es gordo es gordo es gordo el papel y después así tiene gramaje este que precioso muy bonito este me gusta mucho y así y así como si estuviese nevando este de arbolito y por detrás así que mono son estos papeles maca que bonito este que son también pinitos y por detrás así con el foil también son muy monos mira que gracioso y este este me encanta esta combinación de colores me gusta mucho mira que chulo después viene este que también me recuerda es la cocoa y por detrás así con el foil este cristales de nieve y por detrás así me encanta que bonito este este es espectacular que bonito y por último este también me recuerda a los diseños del Nau Cocoa y así creo que son súper bonitos muchas gracias macas más no la había visto nunca para mí es novedad y ahora os voy a enseñar el trabajo madre de mi vida lo que me ha mandado esta mujer bueno os vais a quedar como me estoy quedando ya voy a quitar este mirad mira que maletín mirad el cierre del maletín mirad que bonito es una pasada mirad esto que se ha te queda un poquillo de transporte mirad es que es una pasada esto es un maletón mirad que bonito mirad lo cierre mirad que cosa más bonita una pasada y esto pues se abre por aquí y por aquí voy a abrirlo y mirad es una pasada que bonito como huele huele muy bien huele a chocolate mira y me ha mandado esta lentejuela esta maquilla de lentejuela de craft de 10 muchas gracias que bonito esta yo no tengo madre mía me ha mandado estos charms que son coronas de navidad que bonita preciosa mira me ha mandado esta cajita de navidad con maderita y esta otra mira que bonita que bonita son no me va a falta y después me ha mandado esta casita que pone te van a traer el grinch que es una cajita que voy a enseñaros lo que trae que yo tampoco lo se voy a abrirlo que gracioso el grinch que viene aquí mira andy que te folien un exfoliante de labio que chulo y me ha regalado esto que esto es jabón en papel está muy bien para llevarlo de viaje y en esta cajita y entonces cuando te va a lavar las manos en vez de pulsar bueno o metes la mano pues coge un una hojita de esta la humedece en las manos te la restriegas y es jabón esto va impregnado de jabón y viene muy bien porque viene en esta cajita ¿veis? está genial yo la he estado buscando y no la he encontrado no la encontré y y me encanta me gusta un montón muchas gracias Maka esto también está muy bien sobre todo para ahora mira me ha hecho esto que pone vacaciones que esto viene de una forma transparente no puedo abrir y es una lima de uñas es una lima de uñas y es un unicornio ¿veis? es chulísimo muchas gracias Maka mira me ha metido dice regalos para todos eres el niño de solo en casa ¿dónde has sacado tú esto? qué gracioso esto es Daika qué gracioso y es un estuche y dice ansia viva me da me da un barato y además va cargadito vamos a ver lo que tiene así qué mono mira me ha mandado un perfume que pone agua de España spray hidroalcohol limpiador de mano muy bien esto me viene vamos muy bien agua de España de la marca agua de España es que yo sé que de esta marca no sé si está a olerar yo tengo uno a ver no sí, sí huele sí huele sí huele huele muy bien está perfumado sí muchas gracias Maka oye esto me encanta qué bonito es ansia viva me da un parra que de Pedrita Parque que miraba haciendo fuego con el esfoliante de labio qué chulo me gusta un montón seguimos para Bingo mirad voy a mandar estas pegatinas que son en 3D son como de cartón pluma mirad el empaque súper bonito precioso estas otras que son cristales de nieve también de cartón pluma mirad son súper bonitas y estas son bolitas ¿vale? y estos son cristalitos de nieve a ver me ha mandado estos clips de unicornio esto que es esto que es esto que es me ha mandado una mascarilla creo sí modo de empleo aplicar el tono el toner después de un después de que aplique la mascarilla sí es una mascarilla mirad qué chulo mirad el ay el este qué chulo esto es una mascarilla facial muchas gracias y por último enseñaros que me ha regalado esto que viene así de puterful que viene el lapicero con el con el con el este con la libretita que pone si vivo en las nubes porque el suelo está tan lleno de gilipollas ¿veis? y viene con su con su bolígrafo pues muchas gracias maca me ha encantado todo es súper bonito muchas muchas gracias oye los dais aparte de todo lo que me han mandado es que los dais me han encantado el de suelo en casa el de el de drinks también es chulísimo y esta al hueso y después se lo olvida la libretta apóngate y la maleta me ha encantado mira aquí lleva un un metacrilato que pone feliz navidad ¿veis? muy muy bonito es precioso y aquí le ha puesto un montón de pompones de esos de que son súper tiernos y botan un montón me ha encantado muchísimas gracias me ha gustado todo pero un montón maca muchísimas gracias de verdad que todo me ha encantado la postal de navidad es chulísima me encantan los cascanueces yo hace muchísimos años que que regalé cascanueces cuando se los regalaba a la gente la gente pero muchísimos años mis niños eran pequeños y todo me decía esto que yo decía esto es un cascanueces del cuento de cascanueces vale vale y los trajeron allí y a mí me hizo gracia yo me sabía el cuento y yo los compré y bueno en la postal dice querida amiga que puedo decirte que no te hayas dicho que te deseo lo mejor lo sabes y que te quiero y un te quiero no viene mal a nadie te quiero feliz navidad y aquí dice 2020 que te den que te den pues muchas gracias maca de verdad me ha encantado todo todo chulísimo las colecciones no las había visto nunca no las conocía esto me va a venir genial y los chans también me han encantado muchísimas muchísimas gracias a todas esto es un intercambio de navidad que hice con con maca del canal maca bice por instagram también tiene instagram y nada más si os ha gustado y me queréis dar un like muchísimas gracias nos vemos pronto y hasta la próxima cuidaros chao 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 chao